¿Cuántos, Simbo? ¿Cuánto vas a echar? Yo comí dos nomás. Y un vasito de agua de limón bien fría. Sí, ya están los tacos. Alejo, ¿cuántos quieres? ¿Tú más para echar? Sí. Aguas. Listo los tacos. Miren. Está con el Ñulo y Manuel. ¿Cómo el Ñulo? ¿Tienes agua, papi? No. Se acabaron las acuecas. Acá está todo remendado. Mira, esa es cuando comieron. Más es de maseca. Más es de maseca. Dile que la salsa es de maseca. De maseca, son de maseca, gupi. Hola, compadre, aquí se está limpiando las manos en mi perro. Mira, ahí es grasa. Grasa, tómanle, para que se les antoje, doña Soco. Muérdanle. Pero no, pues, yo les digo que yo no sé hacer pan. Yo me estoy enseñando. Y hasta que no voy a enseñar, me voy a seguirle haciendo. Y yo les digo. Bueno, es mejor decir que le va a dejar gusto a la gente. Bueno, no le puedo. No, estábamos a decir que sí. Otra, si no, le digo. Ahí está, si les gusta. Ahora yo el de... Pero el foco al paso no te sale bien. Sí, el foco al paso no te sale pesado. Ahora el arroz, que cuando está cruda de abajo, que no está caliente de abajo. Yo la volteo también porque las quieren doradas. La volteo y se pinta de arriba. Y si va también, la vez que la volteé. Ay, no. No, no, tú no le vas a dejar nunca. Y no sé qué me dicen. No, la volteo y porque te quédese sobrecita. No, y nunca le vas a dar gusto a la gente. No, nunca. Tiene que darle gusto a los clientes. Ahora le compra. No, no. No, no, no le dio gusto a la gente. A ver si es mero pa. Ajá, mi papá tiene los huevitos. Si te viene odiosa, delicada. Mi papá tiene los huevitos. Sí va. No me acordaba. Dije, ah, la voy a sacar. No. Si no quieres, no. Cuántas, cuántas. Préstame la coca. No. Ahora voy a tomar coca. Préstame tu plato. Ahora. Váyale a usted. Ahora, ándale aquí. ¿Y sus tacos? No le dé a Pachacambia porque... Puro hueso ahí, ¿eh? No, Juanito se lo comió. Mmm. Esa lucita. Juanito. Tómele puede. ¿Tanto? Mucho sí. Pero está bien sabroso. ¿Y tú, caba, ya caba? Ya. ¿Estás viajando a Pachacamero? Sí, ahorita. Aquí hay una... ¿Cuántas chaves? Una orden, Guti. Quítate. ¿Para ti solita? Uh-huh. Para ti solita. Dale a poner ahí a Perla. Ponle ahí, dile, Lupita, te van a llevar a una orden de tacos. Ahora, here, dile. ¿Qué, Guti? A Lupita. ¿Qué va? ¿Tú, Perla? Sí. Mándale a Lupita una orden de tacos. ¿Lupita? ¿Qué, Lupita? La más bonita. Su hija de tu sobrina. A ver, aquí le vamos a dar una orden de... Échale un hueso. Este. A Lupita. Lupita. Sin grazas, sin pelos. Se la ponen muy difícil. Se acaban, se acaban. ¿Cuándo vas a querer Perla? La cola llena de pelos. La cola llena de pelos. Le faltó la depilada. ¿Y eso se puede? Sí, me le voy a poner. Está caliente aquí, me quema. Sale. A buscar acá, pues. Más después, saludos. Para allá, para sus... Saludes a mi hijo Arturo. Abril. Lupita, Fernanda, Monse y Arturo. Mañana vamos a desayunar taquitos de jive. ¿Mañana? Sí, para mañana. Ah, vamos, se va a llevar para allá. Sí, más, Axel. Órale. Ok. Porque como esto no hay dos. Yeah. Así es. ¿Cuántos, Axel? Cuatro. Ya, acá está la cámara. Nos vamos. ¿A cómo sale el kilo? ¿A 300? ¿A 300? ¿Ajá? Ya. Es que son las nomás de esas. ¿Se acabaron los coches? Ay, mire. Ay, mire. Llegaron los mangos de Santa Cruz. Ay, salió todo el trasero. Mira. Ese está medio así, pero está bueno. Ese está bonito, está bueno. Aquí con Jackie están. ¿Quién guste? ¿Baratos? Ah, huelen rico. Pura calidad. ¿Puede ver mi que sello? Sí, se le queman los frijoles allá. Acá en la bolsa. Desde Santa Cruz de Villagómez. Llegó la primer clienta. La güera. ¿Cuántas güeras? Ándale güera, ¿qué tienes? Saluda a tus fans. Dile, ¿cómo estás? Sí, es buena. ¿Cómo estás? 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 Y le llegó la combe. ¡Súben! ¿Cuántas güeras de Santa Cruz de Villagómez? Sí, también, doña.